Este espacio es una producción de Contenidos Lab. Encontranos en contenidoslab.com Hola, 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 ¿cómo están? El placer de siempre de reencontrarnos acá para hablar de fútbol. En este caso hoy vamos a tener una muy linda nota que nos va a nutrir mucho, vamos a aprender mucho con Sergio Marcarián. Así que ya lo vamos a estar recibiendo como siempre. Voy a saludar previamente a los amigos de Sur Express. SurExpress.com.uy Los viajes a Brasil. Ustedes se aman, se asesoran y recuerden que por 100 dólares pueden congelar las vacaciones del año que viene. Sus vacaciones a Brasil. Florianópolis, Torres, Camboriú, Bombas y Bombini. Así como siempre digo, la extraordinaria, la maravillosa Río de Janeiro. 092-931-816-096-847-333. SurExpress.com.uy O también pueden contactarse a través de info.surExpress.com.uy Aquí estamos entonces ya para compartir un ratito de fútbol, una linda charla seguramente con Sergio Marcarián. Vamos a aprender y mucho como cada vez que particularmente siempre lo escucho en cada intervención a Sergio ahora tenerlo acá. Primero que nada, gracias por el rato. Sé que no es fácil y los compromisos y un tipo que está siempre viendo fútbol. Me decías que estás escribiendo ahora también. Así que para mí que te hayas tomado este ratito es muy importante. Gracias, Sergio. No, gracias a vos. Yo en estas notas en las que uno tiene la posibilidad de desarrollar el tema, la verdad, la verdad aprendo un montón. Aprendo de quien me interroga, pero aprendo de mis propias respuestas porque me obligan, por respeto al público, por respeto a quien se interesa en mí, a decir lo que realmente siento y no ponerme un disfraz y decir lo que es lo que eventualmente es aceptable, digamos así. O sea, no tengo miedo de decir lo que pienso, a eso me refiero. Y bueno, ya a esta altura, a veces también Sergio pasan cosas y bueno, también es bravo para el entrenador, ex entrenador, quien está en el mundo del fútbol. Es muy susceptible el mundo del fútbol a veces a esto. Y hasta para algún analista con el que me ha tocado trabajar, entrenador, que luego pasó a la televisión o a la radio, siempre hay una complejidad en eso, ¿no? Porque es muy susceptible todo el mundo del fútbol en eso, ¿no? Sí, hay muchos intereses. Hoy el fútbol está atravesado por una cantidad de intereses y de profesiones advenedizas, digo yo, porque el fútbol normalmente fue de los futbolistas, después de los entrenadores, los dirigentes, los parciales, los periodistas allegados. Hoy encontramos que los jugadores y los técnicos, ¿no? Tienen abogados, representantes, agencias de publicidad, periodistas amigos. Son verdaderas organizaciones que desvían los verdaderos valores de los entrenadores. Por eso es que hay muchos que están desplazados porque no han recurrido a esas fórmulas que la vida moderna está exigiendo por distintas razones. A mí me pasó, yo no tuve representante en toda mi carrera, así que conozco bien las dificultades de andar solo por la vida. Y hoy es como que tan normal, siempre, mire Sergio, usted me toca este tema, es tan normal decir que un entrenador diga mi representante, que hoy ya lo asumimos todos, pero claro, después, ¿cómo queda eso éticamente? Y sí, por ahí ese representante va a traer los jugadores que representa, al mismo entrenador, y hay toda una cuestión de que quién te arrima y quién no te arrima, y si sos amigo de aquel dirigente, de aquel gerente deportivo, lo sufren mucho, muchos entrenadores. Bueno, usted con esto que me dice ahora, nunca tuve representante, esto es una declaración, ¿no? En estos tiempos. Es que te voy a decir algo, yo tengo hoy día muchas consultas, a veces de presidentes de clubes, de personas que están en la organización del club, y que quieren conocer mi opinión sobre... Yo lo que siempre digo es que yo recetas no tengo, que lo que necesito es la información de lo que es el club, cuáles son sus objetivos, y eventualmente programar un plan estratégico que incluya estrategias de conformación de planteles, estrategias económicas, de objetivos y demás. En ese aspecto, si hay información, yo colaboro diciendo lo que a mí me parece. Pero una de las cosas que digo siempre es, ¿por qué tenés que contratar lo que te traen? ¿Por qué no vas a buscar lo que querés tener? Contratar por catálogo. ¿Por qué no haces un buen escauteo, que te sale barato un equipo de escauteo, en los mercados donde vos podés comprar? No tenés por qué ir a Europa a comprar jugadores, o no tenés plata a comprar en Europa. ¿Dónde vas a comprar? ¿El fútbol uruguayo dónde compra? ¿Compran en el mercado interno? O sea, ¿quiénes quedan libres el 31 de diciembre? Yo tengo hoy la lista de los que quedan libres en Uruguay porque trabajé para un equipo para armar el plantel para el año que viene. Eso es fácil. El otro mercado puede ser el sur de Brasil, yo puedo conseguir barato un buen jugador. El norte de la Argentina, a lo mejor el Paraguay. Se acabó, no hay más mercado. Es eso. Las divisiones juveniles, un buen escauteo de juveniles porque hay que ir reservando lugar para que los chicos tengan espacio y no taparlos como jugadores mediocres que impidan que los chicos tengan su experiencia. Bueno, todo eso hay que programarlo. Si vos programás todo eso, mirá, en el fútbol puede pasar que trabajes muy bien y te vaya mal. Puede pasar. Y puede pasar que trabajes mal y te vaya bien. Puede pasar. Pero normalmente para que te vaya bien tenés que trabajar bien. Y trabajar bien es esencialmente defender los intereses del que te contrata y tus propios intereses. Entonces, si vos haces ese camino, es difícil que te equivoques. Y ganarás a pesar de jugar mal, ¿no? Porque después está la fórmula esa o de hacer las cosas mal, ¿no? A pesar de que, viste, igual, hicimos, contratamos, hicimos todo lo que no hay que hacer, pero mirá, se dio. Y bueno, alguna vez se puede dar, ¿no? Pero ganarás a pesar de hacer las cosas mal. Hay equipos que juegan mal y ganan también. Pero ganan una vez, dos. Es difícil ganar seguidos y jugar mal. En cambio, los que juegan bien pueden perder algún partido. Sí, claro que sí. Y dos, y tres, y quizás muchos más. Pero a la larga van a ganar, ¿no? Estamos de acuerdo en jugar bien los cuatro momentos. Hoy por hoy cinco, ¿no, Sergio? Porque las acciones a balón parado hay que considerarlas como el quinto momento ya, ¿no? Los laterales, lo que pasó Uruguay y Brasil, en el centenario, dos goles de lateral. Ya no los centros típicos de Uruguay o pelota quieta, pero jugar bien, defender bien, atacar bien y las transiciones. Ahora, después me gusta recuperarla más lejos de mi arco, más cerca y ahí está el paladar, ¿no? Muy bien definido. Defender bien y atacar bien es la esencia del jugar bien. Lo de las transiciones es más importante de lo que parece. Mirá, yo acabo de hacer un informe para un amigo que tengo en España sobre el Girona. Voy a hacer, Sergio, un placer. El Girona le acaba de ganar al Barça en su cancha de visitante. Le hizo cuatro goles al Barça. El partido lo controló el Barça. La posesión fue del Barça. Probablemente tuvo más situaciones de gol, sin duda. tiene un peso específico mayor que el del Girona. Pero hubo un aspecto que lo dominó el Girona. Siempre retrocedió bien para acumular gente en su área y siempre atacó bien para poner cuatro jugadores dentro del área contraria. Y no tuvo miedo de jugar. Entonces, la verdad, lo disfrutaba, viste. Es exquisito ver jugar. Fue valiente y además, Sergio, algo que vi también que... Raro en Barcelona, ¿no? Cuando decidía dar ese pase atrás el Girona para reorganizar y rearmar la salida, algo típico del Barcelona. Pase atrás, la línea de cuatro se adelanta, no achicar espacio. No sucedía. Lo vi mal en presión tras pérdida. Hasta no parecía un Barcelona típico de su historia. Lo que habitualmente también ha hecho Xavi, ¿no? Y me parece que fue también mucho mérito de un equipo que, sin grandes nombres, y con un uruguayo que entró hizo las cosas muy bien como Estuani, pero la sufrió Ronald también, ¿no? Pero un equipo para ver, ¿no? De esos que decir, bueno, se puede, ¿no? Los nombres, al final, son las características, ¿no? También. Y lo que vos quieras hacer con tu cuadro. Sabés que yo he estado... No he enfrentado, porque yo no tengo ninguna necesidad de polemizar, ni tengo interés de polemizar. Pero hay entrenadores que hablan despectivamente del sistema de juego. El sistema no es importante, dice. Pero mira qué casualidad. Este equipo juega 3-5-2. No es casualidad que tenga una distribución de los hombres en el campo que le permita transiciones del tipo de las que tiene. Porque tiene mayor cantidad de jugadores que el rival en la zona de donde se hacen las transiciones. Así de sencillo. Mitad del campo, 5. El Independiente del Valle fue campeón dos veces. Independiente del Valle. No estamos hablando ni siquiera ni de Melec ni de Barcelona. Independiente del Valle, jugando 3-5-2 con un entrenador inteligente, joven, inteligente, por mejor distribución de los hombres en el campo de juego, le masacró a los brasileros. Los masacró a los brasileros. Le ganó a todos los equipos brasileros en diferentes etapas de sus copas. Será importante, ¿no? La distribución racional de los jugadores en los espacios y será importante, ¿no? Yo creo que es sumamente importante. Y la parte más importante, yo generalmente yo ponía el acento, a ver, yo soy un tipo que he evolucionado permanentemente y hoy sigo evolucionando. Por eso te hablo de las transiciones como mucho más importante a lo mejor que lo otro. Yo siempre defendí el 3-5-2 por el hecho de que tres centrales con un contención delante es difícil que le hagas un gol. Es muy difícil. Muy difícil. Es difícil que los agarres abiertos. Y si 3-1 defienden bien, 3-1 ¿cuánto da? 4-4. Te quedan 6 para atacar. Mirá que jodita. Y tranquilo que 3-1 bancan el contragolpe. En cambio, los equipos que juegan 4-2-2-2, normalmente, cuando los laterales van, los dos centrales quedan mano a mano con los dos puntas rivales. Y los doble contención, que generalmente corren detrás de la pelota para todos lados y nunca están donde tienen que estar, permiten que el rival salga y atravese la mitad de la cancha con tal velocidad que te crea demasiado problema. Entonces, eso que dije siempre, hoy te lo cambio por lo que significa la doble punta y no hablo de 2-9, hablo de doble punta, de tipos veloces jugando doble punta. Yo jugué de central. Yo jugué de central. Cuando me tocaba marcar un 9 grandote me divertía. Yo mido 1-78. Marcaba tipo de 1-90 y me divertía porque había dos chances. O lo anticipaba o lo dejaba que peinara, me tiraba para atrás y la recibía yo. Ahora, cuando te toca marcar un tipo rápido, tenés un lío. Te mueves, te saca. No sabés si tirarte a anticiparlo, si te gana la espalda, te mató. Entonces, soy hincha del 3-1 y soy hincha del doble punta. Pero los 6-1. Sergio, ¿qué elegimos en el 3-1? Estamos hablando de centrales rápidos, sí, ni qué hablar y no podemos hablar del lungo de 1-90 que por ahí no tiene tanto recorrido, ¿no? Soy partidario que uno de los centrales sea lateral. Porque eso te permite adaptarte tanto a un equipo que te juega con doble punta como a un equipo que te juega con tres arriba. Desplazás un lateral al costado y resolviste el problema. Yo soy partidario de hacer tres centrales con un lateral. Obviamente, cuanto mejores jugadores sean, rápidos, eficientes, de buen juego aéreo, todo mejor. Fossati acaba de salir... El 5-1 pase limpio para sacar la transición rápida, ¿no? El 5-1 tiene que ser en los perfiles rapidísimos en esa defensa y pasar rápido para la transición. Jorge acaba de salir campeón jugando con un central que era lateral en la selección que yo dirigía era lateral derecho, Corso. Y él lo puso de stopper derecho y jugó fenómeno. Le sacó el jugo. Y es chiquito, no es un tipo grandote. Sí, sí, sí. Lo ves ahí, parece un, no sé, un Iván Ramiro Córdoba que me encantaba, si colombiano, ¿te acordás? Sí, sí, Aldo Corso. Te quiero hablar de la confianza que me da en un medio campo de 5. Tiene dos o tres cualidades. La primera, ancho de cancha seguro. Por afuera tenés uno, del otro lado tenés otro, en el medio hay otro. Pero además tenés algo que los demás sistemas no te lo dan. Es un medio campo con profundidad. Si vos mirás la distancia que hay entre el 8 y el 10 y el 5. Es nada. No, pero es una distancia que te da una profundidad para tomar rebotes, para armar el juego. ¿Cuál es la línea de pase que tiene un 5 en el sistema de 3-5-2? ¿Cuántos pases tiene? Tiene los dos laterales, tiene el 8 y el 10, tiene para apoyarse atrás. Entonces, el sistema te da una posibilidad de socializar el fútbol que a lo mejor otros sistemas no te lo dan a menos que tenga, a ver, vamos a entendernos, si tenés los mejores jugadores y jugar con cualquier sistema no vas a tener ningún problema. El problema es cuando tenés humildad y esa humildad requiere del ingenio del entrenador y aquí es donde yo valoro al entrenador. cuando logra que su equipo sea un poco más de lo que potencialmente es. Y hay entrenadores que lo logran, por eso me saco el sombrero con el Girona, me saco el sombrero con el Independiente del Valle. Son admirables los trabajos que han hecho ahí los entrenadores. Quiero seguir con esto de los tres del fondo, ese 5, los de afuera si te dan para elegir. Bueno, seguramente por izquierda y ya hablaremos de él, en tu equipo un Maxi Araujo, uno de esos que lo puede hacer todo por banda, difícil encontrarlos. ¿Cuánto hace que yo hablo de Maxi Araujo? Sí, hay un chico que en México dijiste una edad, no sé, dos, tres años, sí, que bueno, hay que ponerlo también y el mérito de Bielsa es elegirlo, pero bueno, hay que buscarlo. En el 2020 se va de Wander a Puebla y a mí me interesa Puebla, ¿por qué? Porque descubrí que el Arcamón, que era el técnico, juega 3-5-2 y a mí los equipos que juegan 3-5-2 me gusta verlos para mejorar la visión que yo tengo del sistema y para ver qué hace otro entrenador. Y ahí lo veo jugar a Maxi. Maxi ahí jugaba o de lateral volante del lado izquierdo o jugaba o jugaba de interior izquierdo. Él luego pasa al Toluca y en Toluca juega de lateral o de cuarto volante o extremo por izquierda. Y hace todo bien siempre. Entonces digo, ¿cómo puede ser que la selección de Tavares, que era asimétrica porque nunca tenía una pierna izquierda que fuera por afuera, ¿cómo puede ser que desprecie que desprecie a este muchacho? Yo tuve la suerte de tener a Alonso en mi casa y le dije a Alonso llevá a Araújo al Mundial y no lo llevó y pagó el precio. Y ahora viene Bielsa y lo convoca y acertó. Acertó. Además la personalidad del chico pero bueno porque como lateral tiene las condiciones como volante también como extremo uno contra uno y ya probó lo que puede hacer en goles de Uruguay importantes y ha hecho grandes partidos pero esos dos de afuera tienen que hacer así que difícil encontrarlos pero hacer un poco de todo por la banda también el uno contra uno al final en ese 3-5 tiene que tener uno contra uno el de afuera, ¿no? Sí, a ver podemos utilizar jugadores de distintas de distintas características yo lo que siempre digo es que para que el de afuera juegue bien mirá 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 dónde estamos llegando para que el de afuera juegue bien tiene que haber un abastecedor te la voy a llevar al terreno de la WM década del 50 para que Guilla y Vidal jugaran bien tenían que tener a Julio Perri y a Chafino cerca yo esto lo hablé ¿sabés con quiénes? vos te vas a acordar de ellos de Nilo Acuña y el Tano Bertochi el Tano Bertochi y el Nilo Acuña puntero derecho y ocho en Liverpool Liverpool de Belvedere claro que sí hasta ahora se recuerda de esos nombres yo soy del barrio y se recuerda hasta ahora yo fui bastante cercano sobre todo de Nilo que era amigo de Jorge Fossati por la amistad con Jorge yo tuve alguna relación con él y algún día conocí a Bertochi y un día le pregunté ¿usted cómo hacían para entenderse tanto? y me decían es algo elemental Sergio cuando yo venía a buscar al pie me decían Nilo el Tano sabía que yo iba a girar y me la tiraba larga lo sacaba un poquito al lateral y iba y cuando yo amagaba y largo él sabía que hacía la pausa y me la daba al pie y yo me volvía a juntar con él es elemental la sociedad lo socio afectivo adentro y afuera de la cancha y el movimiento corporal porque a veces un pase lo comunicas con un movimiento corporal en el perfil hay quien lo sufre creo cambio de tema pero es lo mismo me parece que lo sufre Pelisti a veces en las condiciones que le llega la pelota por ejemplo en la selección que dicen Bielsa lo pone lo pone lo insiste pero para un extremo como decís o uno de esos cómo te llega la pelota si te llega el pie bueno si te agarra justo y bueno eso es fundamental la comunicación en todo sentido de todas maneras en ese sentido la selección uruguaya ha dado muestra de una muy rápida coordinación que ha logrado el entrenador y eso demuestra algo que hemos dicho toda la vida no me vengan porque le faltó tiempo no me vengan porque le falta tiempo porque le dedican los cuatro días que tienen para preparar un partido a la preparación física al entretenimiento a la recuperación a un montón de cosas menos la táctica si vos trabajás en táctica el equipo en cuatro días sale a la cancha y hace lo que vos querés es elemental y Bielsa hace eso le transmite lo que quiere fue muy rápido a mí me encanta Bielsa y bueno a propósito de esto también te tengo que decir de los que cuando había esto que hablamos del fútbol cierto recelo podría un uruguayo porque nunca técnico extranjero fuiste de los que dijiste que nos iba a un salto de calidad algo para mí evidente y no solo hasta de lo cultural deportivo lo que nos puede dejar y lo que puede enseñar y todos nos podemos enriquecer ya lo están mostrando pero en ese sentido eso no aprovechar el tiempo maximizar el tiempo también y bueno para eso hay que hay que trabajar también no Sergio porque vos decís tácticamente pero hay que verte los últimos 20 partidos aquelos que puede mejorar y estar en el tema estar metido en la cosa lograr lograr transmitir conceptos tienen básicamente dos extremos el que transmite y el que recibe si el que transmite es un hombre inteligente que sabe lo que quiere y tiene los elementos para transmitirlo ya sean verbales ya sean tecnológicos o ya sean el sistema la forma de trabajo en la cancha para transmitir y además tiene el encanto que el entrenador tiene que tener para atraer al futbolista hacia él que lo tiene Bielsa el problema está resuelto no vas a encontrar a nadie desatento cuando él transmita ¿por qué? porque tiene una espalda un encanto y una trayectoria que no la tiene cualquiera y eso es fundamental los dos extremos están satisfechos el del que transmite y el del que recibe la transmisión si el mensaje es claro como es lo que va de uno al otro y ahí está el resultado está la vista eso ser claro conceptualmente pero además convencer y si hay algo que el tipo está de lo que hace es verdad como yo digo no es que yo lo diga lo he escuchado mil veces de él para mí no hay plan B voy a jugar de esta manera yo quiero proponer en campo rival quiero defender los centrales 50 metros de mi arco y soy esto soy esto no le piden a Bielsa no por qué no vio el contexto que en Quito que en Barranquilla no yo soy esto plan A y voy a ir y va a hacer esto y los convence de ese lugar claro que puede salir mal y de hecho él tiene un tiempo también él necesita procesos 3-4 años y bueno después ya por qué exige mucho también pero bueno es eso es lo que da y lado resultado también escuché lo que dijiste de aquel Vélez que poco valorado a veces se repiten cosas y que es un perdedor Bielsa resulta que es un perdedor y hay otros técnicos que porque aprietan los dientes son ganadores pero bueno eso es otro tema pero aquel Vélez y sobre todo la selección argentina que claro va al mundial y no concreta y mil cosas que pasaron pero durante esa clasificatoria era imparable era imparable yo jugué contra esa selección yo dirigí a Paraguay me enfrenté dos veces con la argentina de Bielsa era una gran selección fue la mejor selección del mundo durante los tres años previos al mundial fue la mejor selección del mundo yo tuve la suerte de ir ganando en los dos partidos le iba ganando en la argentina 1-0 me empató en la hora con gol de Aymar el gol nuestro lo hizo el toro a cuña y en Asunción empatamos 2-2 un gol de no me acuerdo los goles nuestros pero sé que uno de los goles de ellos lo hizo Berizzo con la mano y el juez lo autorizó ah dos empates fueron mirá vos no me acordaba fueron dos empates nos empató Batistuta tengo una anécdota con Chila que yo en la charla dije yo le decía a Ayala y a Lamarra le decía no se preocupen por la larga con Batistuta es difícil que a él se la tiren larga porque no es un tipo esencialmente rápido preocúpense que no se dé vuelta cuando él reciba si se da vuelta nos puede clavar y Chila intervino en la charla y dice Sergio que le marquen la derecha me dijo con la izquierda no me va a hacer un gol y le hice un gol de izquierda mira y que centrales que centrales nombraste también pero bueno claro esa época también yo me golpeo el pecho cuando digo que mis equipos nunca necesitaron para jugar bien que el arquero fuera figura Chila conmigo fue figura por hacer goles fue figura por su liderazgo fue figura por representarnos bien por ser muy valiente por ir al frente nunca por atajar nosotros defendíamos muy bien pero muy bien claro teníamos dos centrales de novela y Arce por un lado Caniza por el otro teníamos una línea de cuatro espectacular pero Chila se divirtió atajó yo que sé en toda la eliminatoria habrá atajado diez pelotas más no atajó que participe lo menos posible pero quiero llevarte a esto de Paraguay iba a ir la pregunta también por el lado de Perú y que a un modelo de juego Sergio siempre uno piensa que es solo la cancha o se puede tender a pensar y hay muchas cosas que tienen que ver con su hinchada con su gente su paladar su idiosincrasia final quiero preguntarte y él se habló de esto en conferencia de prensa cuando se dice la nuestra y cuál es la nuestra porque se confundió mucho que en el partido contra Brasil pero al final el Bielsa ganó como ganó Uruguay siempre no cómo defendió dónde defendió fue bien diferente a lo que por ejemplo y no quiero comparar pero lo llevo porque muchos decían pero parecía un equipo de Tabárez no el equipo de Bielsa también marcan y vaya si marcan y nada tuvo que ver dónde eligió recuperar Uruguay que nunca se hundió y eso pero la nuestra cuando en el caso de Uruguay la nuestra la idiosincrasia lo de cómo jugamos qué somos hay que hacer un raconto histórico a mí me gusta hacerlo porque son diferentes épocas una cosa del 30 otra cosa del 50 década 70 80 y la actualidad pero si hay que definir la nuestra del fútbol uruguayo de cómo jugamos ¿cuánto tenemos? dale dale que tenemos mirá vamos 23 y una hora te dije vamos 23 minutos bueno lo primero que quiero puntualizar para después entrar en el tema de la identidad es que hubo equipos de tabares que jugaron parecido pero no contra Brasil y Argentina claro nosotros le pasamos por arriba en el estadio centenario a todos los demás le pasamos por arriba presión alta agresividad intensidad todo lo que decimos hoy estaba en esos partidos con Brasil y Argentina no y en eso Bielsa marcó diferencia las cosas con la verdad a cualquier lado lo segundo la identidad los estilos futbolísticos estuvieron muy muy marcados en las décadas del 80 90 en ese momento eran fácilmente perceptibles cosas tan diferentes de un país a otro que hacían que el estilo futbolístico fuera identidad te lo voy a explicar contenido del estilo futbolístico preferencia por la longitud del pase me gusta el pase corto siempre juego corto siempre tengo un pase largo en cada una de mis posesiones fútbol uruguayo y fútbol paraguayo siempre juego corto y no tengo una larga fútbol colombiano alternancia de corto y largo con pase profundo de Argentina eventualmente de Brasil toque con el borde externo del pie de Colombia de Perú de Chile jugada individual de preferencia en el caso argentino la pared en el caso brasileño la fantasía el toque con el borde externo del pie en el peruano la barrida y el dribbling de los uruguayos forma de usar el espacio de la cancha lo uso en forma horizontal o lo uso en forma vertical todos estos son los contenidos futbolísticos de cada país que eran muy notorios en la década del 80 y 90 como si esto no fuera todo aparecen los factores lo que yo llamo los psicosociales que para cada país son diferentes es lo es lo mismo si dos países Paraguay y Uruguay fueran iguales en los contenidos futbolísticos la historia de cada país es la misma la historia reciente de cada país es la misma el nivel sociocultural de sus poblaciones es el mismo el temperamento predominante es el mismo el carácter deportivo es el mismo la formación es la misma y entonces encontrás un montón de otras cosas que te diferencian y cuando vos pones toda la lista de países en forma horizontal y en vertical pones las cosas por las cuales nos podríamos diferenciar y haces una crucecita en cada país y en cada cosa que nos puede diferenciar nunca vas a encontrar que hay dos países iguales siempre hay cosas que nos hacen diferentes ¿hasta cuándo? hasta que la globalización nos empezó a emparejar ¿qué hizo la globalización? suponete que los estilos fueran figuras geométricas que un estilo sea un cuadrado que otro sea un pentágono que el otro sea un hexágono un hexágono un dedo de hexágono y viene un viento de esos que pulen y pule las aristas pule los vértices pule los ángulos lo que quedan son lados que cuando se juntan todas las figuras dejan de ser cuadrados y las figuras que eran anteriormente para convertirse en círculos algo diferentes pero círculos la globalización hizo eso empezamos a tomar de Europa fundamentalmente algunas cosas que nos gustaron y las incorporamos yo creo que muchas de ellas mal y algunas de ellas que nos hicieron bien por ejemplo nuestra selección sub-20 fue campeona del mundo todo el mundo dijo jugaron al uruguaya sí claro pero con algunos elementos que no eran uruguayos la presión alta no era uruguaya esa fue incorporada por Broly ¿sí? ¿qué era uruguayo? era la amplitud en el juego de ataque era la agresividad era la capacidad de repliegue y de defensa de los dos centrales que hicieron un campeonato magnífico ¿sí? el marcaje de la línea de pase en media cancha cuando el equipo era superado en la primera presión esas eran cosas típicas del fútbol uruguayo eso sí ahora la extrema intensidad y la presión alta eran cosas incorporadas que las incorporó Broly tomadas de de la globalización perfecto aplaudo eso nos hizo bien ahora hay otras cosas como el verso que usan mucho de mis colegas que yo no las comparto eso de que la posesión es todo no lo comparto no la posesión es todo para el City para el Madrid para el Barça nosotros no somos ni el City ni el Madrid ni el Barça si yo puedo tener posesión claro que sí bienvenido sea pero si no lo que te va a hacer es jugar bien y jugar bien es defender bien y atacar bien y tener transiciones con la velocidad de repliegue y de ataque que necesito para hacer daño si yo logro eso podrán decir lo que quieran pero a mí no me van a sacar de que jugué bien entonces hoy tenemos que la globalización nos ha hecho bien porque hemos captado algunas cosas de hecho el equipo de Bielsa captó algunas cosas que nos hacen bien pero también la globalización ha hecho daños Italia se globalizó dejó su forma clásica de jugar para jugar a la española así le va sí lo intentó con Mancini y creo que fue demasiado brusco el cambio a mí me gustó lo que hacía pero olvidó cierto de esto algunas raíces también típicas ¿no? ¿y Alemania? sí ya volvió ya volvió a cambiar ahora sí pero Nagelmann es un muchacho yo lo conozco a Nagelmann lo vengo siguiendo hace años cuando él surgió fue la generación de entrenadores alemanes que estudiaron en Leipzig que es la mejor universidad de fútbol del mundo probablemente y que trajeron cosas nuevas pero la globalización les ha hecho daño porque creen que hay cosas de las globalizadas que son las que hay que adoptar sí o sí y hay cosas que el fútbol alemán no puede dejar ¿dónde están los tanques alemanes? ¿dónde está la guerra italiana? ¿dónde está el catenacho? esto es como si dijera que el Uruguay dejó la agresividad en la marca para una marca técnica elegante sobria y ¿sabés qué? no no nos va no nos va entonces también con esto hay que tener cuidado identidad sí pérdida de identidad para mejorar bien ahora pérdida de identidad para desmejorar no y lo que está ocurriendo hoy en Uruguay es que hay dos corrientes una que va por el buen camino que es la que está adoptando Bielsa y otra la que algunos entrenadores han adoptado de tener un discurso que no es verdad yo juego igual en todos lados porque soy protagonista no es verdad no es verdad cuando juegan con un equipo superior meten el culito atrás y hacen lo que pueden no además esto el jugador lo escucha y el jugador dice epa pero estás declarando una cosa y después hacemos otra ahí lo más peligroso porque el jugador se da cuenta pero ocurre o no ocurre sí, sí, claro sí, sí, sí y entonces y en la nuestra Sergio hay ciertos rasgos identitarios que tenemos que tener pero también cambia el paradigma Sergio a medida que pasan los años y no hay que ir tan lejos Egidio, Areva, Los Ríos Ruso, Pérez y vamos a estos Ugarte, Valverde Ventancur como también Yamal, Evolución son diferentes Yamal, Evolución pero bueno en ese 4-4-2 de Tabare de 2010 se alcanzó un punto alto de competencia y como decía a ciertos equipos se los superaba y a otros no ahí me parece que era el mensaje que yo decía hay que cambiar ¿por qué no contra los otros? ¿por qué no? pero bueno el paradigma en ese sentido está cambiando yo lo primero que miro en los equipos son los volantes centrales pero es una cuestión de que me gusta esa posición y me gusta lo primero que miro creo que es desde el bosque dime quién es tu 5 y te diré cómo juega a mí me gusta ver eso pero está cambiando el paradigma ahí en ese sentido son bien diferentes son jugadores diferentes y siempre la justificación de quienes participaron en esos procesos de los que tú hablaste recién dicen que no había jugadores de otra característica yo no comparto tampoco Sergio tampoco porque Valverde no fue la Copa del Mundo y fue a 5 fue a jugar de 5 en Paraguay como jovencito y después al Mundial no fue eso había había lo que pasa es que no tenían la oportunidad de demostrarlo y esto no es una crítica no es nada yo lo que siempre he dicho es que los técnicos de selección no solo tienen que convocar a los que supuestamente son los mejores porque han conseguido un pase juegan en el exterior sino que tienen que trabajar en el ámbito interno para buscar lo que aparentemente no tienen yo te digo porque yo en todas las elecciones que trabajé hice eso o sea trabajé entre semanas con los jugadores del campeonato que a mí me parecía que podían tener una oportunidad en los partidos amistosos y después en los partidos oficiales y así se formó o sea yo si no hubiese hecho eso Perú no tendría Advíncula no tendría Jotun no tendría Ramos donde lo buscaba no tendría Carrillo no tendría todos los jugadores que jugaron y que ganaron la eliminatoria que ganó Areca lo formé yo y lo negarán dirán lo que quieran pero yo tengo la lista de los jugadores que convocaba y terminaron el proceso conmigo con 10 12 partidos internacionales y al poco tiempo tuvieron 40 y 50 y hoy son jugadores formados hechos ya declinando pero que le dieron un buen un buen tiempo de fruto a la selección entonces yo creo que hay que trabajar eso es lo que creo hay que trabajar no es solo elegir eso es seleccionador no 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 seleccionador sí pero trabajá para conseguir lo que te falta me falta un lateral derecho y qué puedo hacer y convocar los lateral derechos que te gustan del campeonato entrenalo enseñales cosas aconsejalo mirá los partidos estimulalo cuánta cosa se puede hacer ahora si no lo haces también el método de tabares era acá son 22 23 25 un espectro de 30 no más y como tengo poco tiempo para trabajar en cancha elijo esto y estos son los que me van a dar ese famoso grupo cerrado era su método pero comparto Sergio que lo sabía que lo sabía lo sabía para buscar yo creo que lo que se hizo estuvo bien que tuvo su beneficio que fue un buen periodo yo creo que lo mejor de ese periodo fue instalar la idea bajar del ámbito internacional la idea de que éramos un grupo de jugadores violentos el gran mérito de tabares fue hacer que la selección urbana sea respetada porque respetaba el fair play porque jugaba con honestidad al fútbol con sus limitaciones esto aquello lo que vos quieras pero nos hizo respetar en el mundo y yo eso lo aplaudo el tercer ítem en amistoso rendimiento resultado comportamiento en partido oficial resultado rendimiento comportamiento pero hasta en el hotel hasta acá se agradece y se saluda muchas gracias buen día cosas que obviamente un legado fantástico eso le hizo mucho bien a la selección uruguaya y hay que aplaudirlo y pensando en eso entonces porque ahora parece que brotan los jugadores y que no pero a mí Emiliano Martínez me encanta por ejemplo pero hasta no tiene lugar en esto pero estos tres de jerarquía que tenemos y digo Ugarte Ventancur y Valverde pero como a mí no me sorprende lo que hace de la Cruz reconvertido y lo que le ha enseñado en esto de enseñar y mejorar el 10 brazos en jarra de la Cruz solo con eso no le iba a alcanzar y Gallardo lo reconvierte y bueno es un jugador total hoy de la Cruz las recuperaciones que tiene en campo rival y cómo juega pero hay cuatro ahí yo no sé cómo va a ser Bielsa a futuro pero ahí creo que la idea de medio centro defensivo y medio centro ofensivo Ventancur Ugarte y me parece Sergio por qué no pensar en que termine con tres centrales para ubicar a todos esos en el medio y tener esto que decís y no sé yo creo que tenemos en el medio como vos decís cuatro jugadores de muy buen nivel si juegan tres va a quedar uno fuera pero bueno es potestad del entrenador por ahora las cosas van bien y tenemos que aceptar lo que él haga como cosa buena lo que yo creo es que de la Cruz era el mejor 8-10 del fútbol uruguayo desde que era sub-20 fue el mejor jugador de Uruguay en la sub-20 que dirigió Coito lejos o sea no aprendió ayer a jugar al fútbol yo no acepto eso es como el hermano que tiene otro apellido el medio hermano que tiene otro apellido era el mejor era el mejor 8-8 de Uruguay estando en Liverpool no se lo convocó se fue a la Argentina la rompió me parece en Godoy Cruz de Mendoza no se lo convocó fue a River en River en River hacía dos posiciones hacía el 8 y el 7 no se lo convocó cuando salió campeón de la Libertadores ahí se lo convocó entonces no es que no había no es que no había no se lo veía no sé y con de la Cruz lo mismo de la Cruz fue crack desde el primer día no es buen jugador ayer no es buen jugador ayer yo creo más todavía si vos me das a elegir el mejor jugador de Uruguay en este proceso para mí sin duda es de la Cruz y hay muchas cosas más dinámicas es el que le da al equipo toda la agresividad que tiene el equipo para recuperar el primero en dársela es de la Cruz es el que rompe siempre detrás de Darwin siempre rompe bueno basta ver los números recuperaciones en campo rival que te generan un ataque por como defiende el equipo también y acompaña luego toda la movilidad que hay que tener para recibir armar una jugada de ataque el primero es de la Cruz más tiene un pase un borde interno que siempre arriesgan el pase pase fuerte y presencia de área y gol de la Cruz replegarte a tu campo y trabajar atrás de la Cruz es un jugador excepcional indiscutible no se puede discutir ha hecho olvidar no olvidar pero qué vamos a hacer no está Ventancur la lesión de Ventancur que bueno ahí apareció él partiendo como un 10 pero después llena el campo todavía tenemos de rascaeta y Georgian si Georgian tendrá que yo decía tendrá que remangarse un poco en ciertas cuestiones del retroceso y de convielsa sobre todo porque es un hablamos de un equipo que no es segmentación ustedes defienden yo ataque no ya no existe más en el fútbol no yo creo que Georgian se puede adaptar y es más es más yo creo que en poco tiempo lo vamos a necesitar porque te voy a decir opinión mía podés no estar de acuerdo todos los que nos escuchan pueden no estar de acuerdo mi opinión es que la velocidad la intensidad son enemigos de la precisión creo que la pausa en un equipo de fútbol es necesaria si por el momento creo que el que le puede dar la pausa es de rascaeta no en mano está y lo tiene ahí no en mano lo convoca y esa llave tiene pase gol tiene una visión periférica Georgian que en el momento se necesita si si el fútbol cuando va muy rápido a veces choca hay una frase algo así española lo que va muy rápido toca se convierte en imprecisión se convierte en imprecisión la pausa es necesaria pero bueno es una cuestión de gustos y nombraste a alguien que cité acá al canal y hablé con él hace un par de semanas es que para mí y esto es una que se entienda bien es el que le mostró a Tavares que Valverde y Bentancur podían jugar juntos el que mostró que los centrales podían conducir que se podían hacer las cosas de otra manera yo era de los que pensaba que cuando no estaba más Tavares podía perfectamente estar Fabián Coito pero él mostró algo y me explicó con sus ideas a Europa con las elecciones los amistosos y bueno también Coito tiene mucho que ver en un cambio de paradigma hablaba de esto de la elección de los interiores del medio centro también tiene mucho que ver digo porque lo mencionaste hoy Fabián es otro de los expulsados a Fabián lo echaron de la asociación de fútbol como echaron a Broly son cosas increíbles del fútbol uruguayo lo que se le ofreció a Broly fue un chiste la manera y era para que él quería quedarse además era para hacer un proyecto pero bueno y Fabián lo mismo Fabián tenía interés en quedarse se tuvo que ir yo se lo dije en la cara a quien era el presidente en ese momento a Bordaberri en la cara se lo dije y usted está apostando por el pasado y está despreciando el futuro el futuro es coito y me dio una respuesta que le dije no me mienta presidente no me mienta pero bueno ya está lamentablemente hubo mucho de eso el entrenador no solamente fútbol y cancha hay cuestiones que vos sabés Sergio de gestionar y de poner la verdad la voz del entrenador está por encima del jugador y hay que gestionar muchas veces ¿qué pasó en el mundial? ¿qué pasó con Alonso? ¿qué pasó con lo que había hecho? ¿acaso los rivales eran una cosa? sí después cambió en el mundial se vio otra cosa fue abrumadora la diferencia parecía otro equipo Uruguay sí yo no puedo a ver no sé lo que pasó no sé yo no no tengo información de esa que que anda circulando por ahí no tengo amistades que me cuenten cosas que que están en en el secreto de un plantel o de un cuerpo técnico yo lo que puedo hablar de lo que vi eso la cancha lo que vi fue para mí un equipo asimétrico con las con las contras que tiene la simetría porque una cosa es la simetría en el sistema de juego y otra cosa es la simetría en el funcionamiento por ejemplo hay equipos asimétricos que en el funcionamiento cubren la asimetría ¿por qué? porque aparecen jugadores de otra posición haciendo la función del que les falta te voy a poner un ejemplo que lo vas a recordar Francia campeón del mundo ¿sí? no tenía guinizquierdo era Mbappé a la derecha Giroud por el medio no había guinizquierdo ¿quién hacía el guinizquierdo? lo hacía Mathieu Di volante por izquierda y lo hacía Hernández lateral izquierdo entre ellos dos se encargaban de que Francia tuviera siempre alguien dándole ancho al ataque de Francia y esa libertad de Griezmann que te aparecía por todos lados también hasta para hacer lo que requiría de la situación sí pero esencialmente detrás del 9 y con presencia diaria y ayudando atrás no a la izquierda cubrían ellos la asimetría con movilidad ¿sí? Uruguay no lo logró no sé si no se lo propuso desconozco ¿sí? yo creo que la presencia de Araújo hubiese sido muy beneficiosa en ese sentido y la otra cosa en la que se cree creo que para mí este de alguna manera pesó de acuerdo a lo que veo porque no sé lo que pasa yo creo que Valverde debió jugar en la banda para tener oportunidades de que de la cruz o de Rascaeta jugara y eso no ocurrió y creo que también pesó en contra del equipo porque Valverde también de su zona de influencia donde puede el box to box ese famoso que lo puede hacer bien en ese momento en ese momento él jugaba más en la banda derecha que en el medio en ese momento ahora está jugando más en el medio ¿sí? pero lo hace perfectamente bien es un complemento ideal para para un buen juego de medio campo y el Uruguay creo que necesitó o a de la cruz o a de Rascaeta en ese equipo ¿no? es la impresión que tengo Sí una buena oportunidad se perdió una buena chance y bueno al final la generación esta que viene ahora desde atrás ¿no? Hablaba Bielsa de que va a haber una charla con entrenadores y con presidentes y con gerentes deportivos para bueno que le dé algunos apuntes de lo que para él pueden hacer para mejorar la liga local no creo que sea tan fácil pero ahí sí me parece Sergio la tuya de Tabárez y me parece que se podría hacer algo como para para mejorar la liga local esto es uno de los aspectos que creo que que se pueden mejorar ¿no? porque hay algo real ¿no? que el fútbol local no es la selección pero al final lo que los de la selección de algún lado salieron ¿no? y a veces se desprestigia demasiado ¿no? una una liga local el fútbol local es poco serio primero porque no se cumplen las mínimas garantías de un espectáculo que empieza en hora primera cosa bueno sí nunca un partido empieza a la hora fijada siempre empieza 3, 4, 10 a veces 7, 8 hasta 10 minutos atrasado primera cosa segunda cosa los arqueros que tienen 6 segundos para tener la pelota en la mano en Uruguay la pueden tener 16, 17 segundos no hay problema las puestas en juego que normalmente en cualquier fútbol del mundo demora un saque lateral 10, 12 segundos en Uruguay pueden demorar 40 segundos un saque de meta en Uruguay puede demorar hasta un minuto entonces ¿cuál es el problema? el problema son los árbitros el problema son los árbitros y tienen todos los recursos reglamentarios para decir señor ponga en juego todos no lo pone tarjeta la segunda se va lo hacen dos veces se acabó el problema y hay otro montón de cosas que también dependen de los árbitros el fútbol uruguayo es el fútbol donde más pisotones se dan está llena de falta de pisotones por un tema que está vinculada a la técnica con la cual marco o sea yo cuando voy a marcar tengo dos alternativas o intercepto o disputo nosotros elegimos disputar no interceptar si hay un contrario que va a ser un pase yo extiendo la pierna para controlar ese pase a 20-30 centímetros del contrario o la pongo pegada al pie del contrario y termino pisándolo yo lo que creo es que el arbitraje es fundamental en esto porque tiene los recursos reglamentarios para corregir cosas que en el fútbol uruguayo lo afean al fútbol uruguayo cuando hablamos de los tiempos de juego responsabilidad del árbitro exclusiva provocada por los jugadores sí por los técnicos sí pero si el árbitro se hace respetar se acaba el problema es como las simulaciones yo te simulo una falta dos tres y vos no decís nada después entro al área me tiro y te cobro un penal cuando una falta importante es producto de la simulación el jugador que simula tiene que ser expulsado y si el árbitro no lo vio de oficio después se le dice venga señor venga mire tiene esta esta y esta simulación está suspendido dos fechas lo va a dejar de hacer y Sergio la cultura táctica de lo que hablás hay que trabajar poco tiempo me interesó eso los entrenadores le dan tiempo que a lo físico que a la recuperación que a los juegos didácticos trabajar más en lo táctico cultura táctica que los jugadores aprendan que todos aprendamos en definitiva también hace falta eso para mejorarlo me decía el otro día el gaucho de los santos un partido Europa que fácil es detectar tácticamente lo que quiere uno lo que quiere otro que fácil se ve lo difícil que es en un partido del fútbol uruguayo ¿no? si, si claramente cuando hay un equipo que tiene la idea más o menos clara lo elogiamos hasta el cansancio nosotros hemos elogiado a Liverpool en este campeonato salvo el partido del otro día con Peñal que fue un desastre pero siempre lo hemos elogiado por unas características por saber lo que quieren básicamente pero es cierto lo que tú decís que cuesta a veces entender qué es lo que hacia dónde apuntan yo lo que creo es otra cosa hay cosas hay cosas que hay que revisarlas yo creo haber sido en mi formación de los entrenadores que más se preocupó por cosas que normalmente los entrenadores no se preocupan yo estudié mucho anatomía estudié mucho de fisiología y sobre todo estudié mucho fisiología del ejercicio ¿por qué? porque el consumo energético de una carrera de carácter aeróbico es distinto del consumo energético de una carrera de mediana intensidad y es distinto del consumo energético de un pique de un esfuerzo máximo cuando hoy tenemos todos los recursos para saber cuánto ha pasado de cada una de esas cosas lo que hay que hacer es tratar de optimizar el entrenamiento en la franja de los sectores donde hoy mira para darte una idea de cuánto me importan estas cosas y que no me quedo con lo que estudié hace tantos años porque he hecho he hecho trabajo de investigación médico deportivo en el libro que estoy escribiendo seguramente va a haber dos o tres capítulos dedicados a explicar qué es lo que hicimos uno de los aspectos que estoy hablando yo con los profes amigos que conozco es cuál es el esfuerzo cuál es el gasto el gasto energético de arrancar de 0 a 100 de estar parado arrancar de 30 a 100 de estar en movimiento y si vos lo analizás es el mismo gasto energético de un motor vos para salir de 0 y llegar a 100 gastás más nafta que arrancando de 30 entonces el entrenamiento tiene que tener en cuenta esto tiene que enseñarte a que te mueva lo necesario con el menor gasto energético para permitirte tanto anticiparte a la jugada de ganarle al rival en la intención como de tener un gasto energético menor en la acumulación de piques de ese tipo entonces probablemente por ahí podamos evitar los calambres podamos evitar gastos energéticos que no fueron esfuerzos que no fue necesario hacer no sé si me estás entendiendo yo creo que también en la conducción que yo siempre le adjudico para mí la responsabilidad es del entrenador el especialista es el profe en mis cuerpos técnicos los profes tuvieron liderazgo en la preparación física ahora el que planificó fue yo pero para eso tenés que saber un poco del tema y a la vez que los profes hoy también tengan su curso de entrenador manejen ciertos aspectos de lo técnico táctico también Damián vamos a ser claros el Uruguay está lleno de ejemplos donde los profes lideraron ¿por qué lideraron? porque estaban mejor preparados que nosotros no voy a nombrar quiénes porque se te ocurren los nombres rápidamente entonces hay algo en nuestra preparación que nos niega la posibilidad de hacer un liderazgo futbolístico adecuado yo no sé cómo es en Europa por más que yo trabajé en Europa y conocí cuerpos técnicos pero los técnicos que yo conocí en Europa eran técnicos preparados yo conocí a Mourinho yo con Mourinho hablaba de preparación física de preparación técnica de táctica era un tipo preparadísimo entonces a mí me parece que otro aspecto que hay que analizar es ese no es casualidad los tipos más inteligentes son los que le va mejor el técnico de Independiente del Valle yo no conozco su nivel intelectual pero por la forma en que habla me parece que es un tipo de nivel medio para arriba ¿no? y te hace la diferencia sí, sí, sí y quiero ir a esto porque ¿sabes qué me pasa? cuando tenemos un grupo de WhatsApp con ex alumnos de la ACJ ¿no? a mí algo que me abrió la cabeza y que me hizo entender mucho pero porque a mí me interesa y porque empatizar con un entrenador viste que a veces los periodistas no y ¿por qué no pone el 4? si pierden ¿por qué no puso el 4? y bueno algo más ve el entrenador que vos no ves en la semana o hay que preguntar hay que informarse y para comentar un partido de fútbol tratar de entender ¿por qué? no, ¿por qué hizo eso? el entrenador si a mí me hubiese lo que a mí me hubiese gustado no importa quiero entender por qué hizo eso y a ver si puedo no hay otra que comerse 3 añitos el curso de entrenador y investigar y ayornarse todos los días y hablar con entrenador y con gente que sabe no hay otra y muchos chicos que terminaron el curso ya estoy grande pero dicen y la oportunidad ¿no? y en esto también Sergio a veces tienen un camino allanado los que ya jugaron los grandes nombres y por ahí no están tan preparados y voy a tu caso que no tuviste un largo recorrido como jugador que te lo tuviste que ganar por capacidad y sos un ejemplo a seguir mirá que hay chicos que se preparan que saben mucho pero que la ven pasar la ven pasar tanto en inferiores que tener la chance y es difícil es difícil también pero en Uruguay más difícil aún porque en Uruguay expulsa a las personas capaces yo te acabo de nombrar 5 o 6 entrenadores Uruguay se encarga de expulsarlos porque no les ofrece contratos dignos entonces terminan trabajando muchachos que porque tuvieron una trayectoria futbolista que les permitió ganar mucho dinero pueden trabajar gratis si quieren o terminan trabajando muchachos por lo que le ofrezcan y yo que sé a mí me parece barro que todos trabajen me parece muy bien pero no estás eligiendo lo mejor y eso eso pega en el resultado final viste es distinto yo a veces me digo a mí mismo que lindo campeonato tendríamos si Jorge estuviera dirigiendo este equipo y si Larriera estuviera dirigiendo este otro y si Pesolano estuviera en este equipo y si Coito estuviera en este y Broly en este mamita querida que campeonato que tendríamos y y no están se fueron y este es el tema este es el tema me consta que son todos estos preparados y y por ahí no nombrás grandes carreras extraordinarias en grandes equipos de Europa no preparados y buenos entrenadores claro y los hay acá en el medio interno por ejemplo el Turco Apud para mí es flor de entrenador le ha sacado el Turco Apud de Boston River y su equipo uno de los mejores que vi aquel que metió en Copa le ha sacado el jugo le ha sacado yo cuando digo hay entrenadores que suman el Turco Apud suma agarra un equipo que es 50 y el Turco lo hace 60 o 70 Marcelo Méndez me parece en el top 3 de entrenadores hoy Marcelo Méndez acá en el medio local me gusta lo casi total estoy de acuerdo tenemos en el mercado interno algunos buenos sabes cuánto van a durar dos días si bueno ya ya Méndez no renovó con defensor y bueno porque también jerarquizan y eso lo difícil que es por eso el mérito de lo tuyo bueno nombraste a otro que sin una carrera extraordinaria termina siendo lo mejor entrenador del mundo Mourinho sino Maradona hubiese sido un entrenador y no lo fue porque una cosa es transmitir prepararse la metodología la pedagogía lo que hay que tener ciertas cuestiones ahora te voy a nombrar el otro te voy a nombrar el otro extremo Guardiola gran jugador gran trayectoria hoy el mejor del mundo sin duda pero no es el mejor del mundo por el verso que hacen los seguidores de él los seguidores de él se equivocan se equivocan Guardiola no es el que juega siempre igual con el mismo sistema con la misma por favor Guardiola empieza con un sistema si te hace un par de gol pasa a defender en media cancha 4-4 si tiene que poner tres centrales te lo pone si tiene que sacar largo el golero saca festeja los goles que la peinan y el 9 mete un gol pragmático pragmático mil por mil un buen día un buen día dijo che pero no puedo salir del fondo me presionan alto si la pierdo me hacen goles bueno entonces que el golero tenga la técnica de un 10 para meter donde está el espacio bueno atrás y hay que meter pelotazo atrás lo vi a Guardiola festejar un gol que sale del arquero bueno la última Champions que termina lo festejó como si hubiesen hecho 25 pases si 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 también y la otra la otra las estadísticas dicen que los goles se conviertan en jugadas que no tienen más de cuatro pases claro si 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 hoy el la verticalidad no también y y la velocidad de la transición la velocidad de la transición que también depende del sistema y de la característica de los jugadores que juegan en ataque si los jugadores ahí vamos a lo que decías hoy ¿no? cómo ocupar los espacios por más transición que quieras hacer si los espacios no están bien ocupados si el 9 no Sergio al final terminamos siempre en eso ¿no? pero si los dos 9 lo que hacen es venir a buscar al pie lo que tenés es que vas a llegar al borde de la área contraria con 8 contrarios marcándote ahora si uno de los de punta viene a buscar y el otro se mueve y se la podés tirar corta o larga o hay una conexión de pases cortos ahí los agarrás abiertos y es esencial entonces por eso es que yo creo que la presencia de Núñez en el centro del ataque de Uruguay es esencial para la verticalidad de Uruguay no si no lo podría sin esos 30 sprints 30 desmarques que tira y ahí era mi opinión Suárez no va a jugar con Bielsa si hubiese otro entrenador con otro modelo capaz que jugaba y era titular pero me parece que desde el principio lo tuve claro que no iba a jugar y no va en desmedro de Suárez se necesita la vitalidad más porque jugaba Bielsa son también 3-4 pases atacaste 3-4 pases atacó no hay pase yo lo que creo yo lo que creo yo lo que creo es esto que Núñez es excepcional porque no es excepcional en Uruguay excepcional es en Europa 9 con esa velocidad no hay y está mejorando y lo que le queda por mejorar Sergio por eso te digo que es difícil encontrar un 9 con esa velocidad entonces en él tenés todo tenés el 9 y tenés la velocidad entonces eso es lo que a mí me parece que te da la posibilidad de ser vertical y rápido la gente no se emociona por 25 pases Herrera no, no la gente la gente se para en la tribuna se para cuando la emoción te lleva a una jugada rápida aunque no sea gol pasa rozando y la gente hace y la gente va al fútbol para emocionarse le tenés que dar emoción y es lo que está transmitiendo este equipo Uruguay es lo que está transmitiendo hoy la selección sabés que la expectativa de que ir y ir y va a ir y lo va a hacer y lo puede hacer vos sabés que este este día que yo estoy escribiendo ya llegué a escribir lo que voy a hacer cronológicamente mi paso por distintos clubes entonces hice lo que es Danubio llegué a Danubio el 82 y en Danubio el 82 yo tenía dos extremos que eran dos aviones Huaita y Rubén Sosa y un 9 que salía a buscar y se conectaba con Berrueta y Néstor Silva que eran excelentes pasadores y excelentes rematadores vos lo viste jugar a eso no no llegué pero bueno lo de Sosita más tipos por edad pero entonces yo había encontrado lo ideal desde ese punto de vista y fue fue de locos encontrar tipos que interpreten tan 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 simplemente lo que uno pretendía jugar bien jugar al fútbol disfrutar ser vertical hacer goles recuperarse rápido es una maravilla ver jugar al fútbol así llenábamos estadios mi River del 81 el Parque Saroldi se llenaba con cualquier equipo se llenaba el Saroldi contra Nacional y Peñalola los que le ganamos a los dos en cuatro días a los dos estadios llenos no estamos hablando de 10 mil en cada partido estamos hablando de 30, 40, 50 mil personas en cada partido ¿por qué? porque la gente disfrutaba del buen fútbol sabía que iban a enfrentar un equipo que daba la cara y que era vertical que no tenía miedo de jugar entonces yo creo que esas son las cosas que entusiasman a la gente que embellecen al fútbol y que lo hace tan disfrutable por algo nosotros ¿cuál es el mejor fútbol del mundo hoy? el fútbol inglés muy bien ¿por qué? y esencialmente por eso porque van y van y van y van y van y eso es lo que la gente lo apasiona no son las largas posiciones no son aburren las largas posiciones más allá que en algún momento lo puedas necesitar y esto que hablamos de la pausa y es verdad que equipo que se te meten muy atrás no habrá otra que mover la pelota del rival porque a veces pasa ¿no? hay dos lugares de la cancha para hacer la pausa una es tu cuarto de cancha si el rival no te presiona es lugar de pausa y ahí tienen que aparecer lo que yo llamo predeterminado de ataque ¿por qué? porque cuando yo muevo la pelota de lateral izquierdo a lateral derecho una vez de lateral derecho a lateral izquierdo dos veces de lateral izquierdo a lateral derecho tres veces de lateral derecho a lateral izquierdo cuatro veces lo que hay no es paciencia es incapacidad sí es porque cuando yo muevo la pelota tiene que tener movimientos delante de ellos que me permita hacer un pase con cierto grado de verticalidad o diagonal que me permita ganar el terreno y avanzar y el otro lugar de pausa son los tres cuartos de cancha es difícil encontrar un equipo que presione la posesión en tres cuartos o sea un equipo que defiende con ocho sí supongamos o con nueve a veces hasta con diez en veinticinco treinta metros desde su arco para adelante ese equipo te deja tener la pelota en los tres cuartos de tu cancha y ahí la podés circular y ahí también hay que tener predeterminados de ataque predeterminados de ataque que te permitan profundizar cambiar de flanco con velocidad para que alguien quede mano a mano y desborde o para que en el cambio de flanco alguien quede con posibilidad de rematar de frente o con la movilidad que los puntas te pueden dar picando a los espacios que puedan producirse entonces eso también es trabajo eso también requiere predeterminados hoy tenemos en el equipo de guardiola yo tengo un trabajo por ahí al que le llamo ocho once con cincuenta ocho once con cincuenta es la cifra que da de multiplicar los dieciséis cincuenta del frente del área grande del fondo al borde del área grande 16.50 por los once metros que hay del borde del área chica al borde del área grande ahí también hay once metros 16.50 por once da 181.50 181.50 es el espacio que los técnicos más avanzados de hoy día tratan de encontrar porque el desborde por afuera ya está muy marcado y muy previsto entonces el 181.50 pasa a ser esencial ¿para quién? para los medios son los medios los que tienen que invadir sorpresivamente esos espacios te lo voy a hacer sencillo con un equipo de guardiola extremos de pierna cambiada que maniobran amagando a desbordar y agarran para adentro cuando agarran para adentro ¿quiénes invaden el 811.50? y ellos hacen el pase a 8.50 viene el pase atrás y convierten eso eso es inteligencia eso es la maravilla yo lo veo en casa me paro en casa ¿sabes? lo disfruto estoy delante de televisión y lo disfruto porque es inteligencia pura aparte de la capacidad técnica que tienen esos tipos ¿no? claro sucede mucho bueno por ponerte un ejemplo de lo de Grilich que ya sabemos que va a hacer con su derecha hacia el centro y lo va a hacer pero ahí es cuando empiezan esas diagonales y la ocupación de espacio que decís que llegan va a la lateral que ahora hasta Guardiola los mete mucho más por dentro también para que para que aparezcan esa ocupación de espacio tal cual tal cual sí sí y bueno los extremos desbordando empezaron ¿sabes cuando empezaron a desaparecer los extremos desbordando? desde los dos goles que le hizo Uruguay ahora hacía en la mundial de 50 ahí Brasil en el 58 puso uno Matra desapareció la WM apareció en la línea de 4 ¿por qué? por los goles de Uruguay tenemos que resolver este tema porque si no viene Julio Pérez nos ponen la pelota en la espalda y nos ganan claro nos van a devorar siempre si no entonces el puntero empezó a desaparecer como tal salvo los grandes punteros vamos a entendernos hubo extremos yo que sé Luis Cubilla Alza Mendy para hablar de lo nuestro Rubén Sosa y Benancio Benancio Rubén Paz yo que sé todo lo que vos quieras ¿está? pero no todos los equipos tenían esos jugadores los demás bien marcados con línea de 4 ya no hay sorpresa ¿está bien? entonces empezaron a subir los laterales los laterales hoy ya tienen su marcador los cuartos gol antes siguen a los laterales contrarios ya no hay sorpresa tenés que seguir inventando y esta es la gran pasión que yo tengo por este deporte que me hace crecer todos los días yo todos los días crezco porque todos los días veo cosas nuevas a las cuales yo tengo que dar resolución aunque no estés trabajando te iba a preguntar por eso y vos ves lo que sos de los que ya ve solo lo que te gusta lo que te da placer ver como decís lo que buscamos al final a mí me encanta ver equipos que eso el City de Guardiola me encantaba ver Arliz de Bielsa y vas buscando equipo ahora el Girona y bueno vas buscando equipo que ves todo absolutamente todo lo antagónico a lo que pensás también para ver qué solución encuentro yo veo mucho fútbol todo lo que puedo todo todo lo que puedo lo veo en el fútbol uruguayo veo todos los partidos algunos de repente no los veo a ver una cosa es mirar el partido y otra cosa es verlo hay partidos que los miro y hay partidos que los veo ¿por qué? porque ver es otra cosa ver es tomar nota entenderlo y hay otros partidos que los miro simplemente cuando me aburren me voy a ver una serie que es más remedio y hay algunos partidos que me aburren porque sé que no va sé que no va a pasar nada ¿viste? pero bueno es parte del juego bueno Sergio gracias nos pasamos un ratito de lo que te dije una hora pero nos pasamos me quedan muchas muchas preguntas por hacer pero seguramente a cuenta de más una linda charla futbolera ¿y cuándo cuándo lo del libro Sergio? ¿cuándo pensás que lanza? a ver no la editorial tiene el derecho de publicar cuando ellos quieren o sea tienen un programa a mí me tienen un poco programado para fines del año que viene yo creo que voy a entregar el libro mucho antes de lo que ellos imaginaron ellos me dieron nueve meses diez meses para escribirlo yo estoy escribiendo hace no sé si un mes un mes y medio ya tengo siete ocho nueve capítulos estoy avanzando muy rápido porque es increíble como me empiezo a acordar de cosas que aparentemente estaban olvidadas pero hoy recordé equipos míos de hace treinta y cinco años lo que sé cosas que no que no debía recordarlas cuando me esfuerzo las recuerdo y quiero contar cosas que pasaron pero como además creo que es necesario que un libro de fútbol tenga cosas de las que nadie escribe yo creo que un entrenador tiene que escribir de táctica yo lo que hago es escribir de táctica yo hablo de sistemas hablo de estilos hablo de táctica hablo de cómo contrarrestar esto aquello lo otro hablo de metodología del entrenamiento de la parte técnica con niños de la parte táctica en selecciones de la parte táctica en equipo hablo del entrenamiento del sistema metodología hablo de organización de plan estratégico hablo de de las cualidades del entrenador del estilo de dirección del entrenador de todas las cosas que el fútbol a mí me enseñó pero además lo del árbol de las decisiones está ahí metido en algún capítulo todavía no todavía no escribí de eso pero voy a tener que escribir ahora yo también me voy acordando pero lo utilizó mucho Bielsa en la bombonera ¿no? porque había que había que marcar al hombre cómo se marcaba el tipo lo marcaron muy bien sí qué decirte que es un es tan grande el interés que tengo de de dejar un legado de no guardarme nada de decir todo lo que tengo que decir que me largué a escribir por eso porque creo que hay cosas que otros entrenadores debieran leerla y yo lo que les digo siempre en cada conferencia en cada reunión que tengo les digo no me crean porque lo digo yo analicen lo que digo y si no lo quieren tomar no lo tomen pero piensen por favor piensen mi propuesta es que piensen todo lo que yo he dicho en esta en esta en esta charla que tengo contigo que yo creo que fue muy rica y te lo agradezco no a vos Sergio no tiene que ser tomado literalmente la gente puede estar discordante lo que yo no quiero es que me insulten porque piensen distinto pero ya le hiciste mover algo y por qué no pero el problema del fútbol uruguayo mira los arbitrajes la dinámica será por esto será y bueno son diferentes posturas yo cuando me lo he dicho en muchas charlas acá y esa del árbol de las decisiones que uso que es tuya y la de la red densa del fútbol uruguayo que dicen el milagro del fútbol uruguayo bueno milagro sería que aparezca un tenista o un rugbyista es tan densa la red de una cancha de baby football no hay milagro no se escapa un buen jugador un amigo de tu trabajo no sabés capaz que si está bien o mal sabés que tiene un hijo que juega de extremo derecho y la rompe toda o eso vos habrás escuchado vos habrás escuchado Oscar Omar Míguez cuando vos decías que bien que jugaba y va a aparecer uno veterano que te diga el hermano jugaba mejor claro y es verdad porque lo conoce y porque no se escapa pero hoy no pasa hoy no pasa el hermano no se escapa si 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 es así y eso del baby football que tenemos que es algo que no yo he preguntado en otros lugares Sudamérica vos has recorrido el mundo futbolísticamente mucho más pero no no existe es algo que mueve gente los fines de semana y la verdad lo bueno y lo malo Sergio y esto ya para cerrar pero la competitividad que hay es verdad los sueños que se rompen a veces porque un niño dice no yo no aguanto esto la presión mis padres atrás y la tabla y la general y todo pero el que pasa ese filtro ay mamá es porque tiene ya una templanza que bueno es difícil de voltear después mira yo invito cuando yo trabajaba en Perú en Paraguay en cualquier país del mundo cuando yo le quería hacer las bondades del fútbol uruguayo le decía no miren el fútbol de primera uruguayo miren la sub 17 de uruguayo tienen 16 años son menores de 17 tienen 16 parecen hombres adentro de la cancha parecen hombres y eso se lo da una maduración eso se lo da a esta formación de locos que tenemos en el uruguayo con lo bueno y lo malo Sergio con lo bueno y lo malo porque hay cosas que son la verdad que sí formativamente por ahí para otros aspectos de la vida y bueno capaz que por el camino un chico de 10 años se puede sentir frustrado y decir no aguanto más voy a ir a clase de guitarra porque está la familia atrás y porque está y tenés que ir pero a la vez los que pasan ese filtro nos da lo que lo dan es una linda charla esa también un lindo tema ese yo tengo un hijo de 10 años un hijo no un nieto de 10 años y lo veo jugar y digo si yo fuera entrenador no se me escapa claro porque es potente es coordinado le pega bien de zurda esto es el Uruguay es difícil que hubiese crecido con esas condiciones si hubiésemos estado radicados no sé en Grecia o en Holanda o en cualquier otro país es el Uruguay y vamos caminando y ves un picado y te paras mirá el rubiecito mirá el morocho mirá y somos un poco eso Sergio muchas gracias sé que estás escribiendo y que hiciste un parate para esto por el libro que estás y en los trabajos que estás y bueno muchas gracias el año que viene pasando mitad de año Copa América hay muchas cosas si tenés tiempo haremos otra y hablando de fútbol siempre muchas gracias Sergio de verdad va a ser un gusto gracias a ti por el interés muchas gracias vamos arriba abrazo este espacio fue una producción de Contenidos Lab encontranos en de Contenidos Lab por el interés de Contenidos Lab